Quiero saber en dónde estás y quiero saber con quién Mándame la ubicación, voy a ir a donde estés No desconfío, claro que no, solo cuido lo que es mío Si estás en línea no contestas, ¿con quién hablas? Dímelo Quiero foto de pantalla, mándamela por favor No desconfío, claro que no, solo cuido lo que es mío No es que sea yo un celoso que te quiere controlar No es machismo ni egoísmo, es mi manera de amar Si te mandan flores van a la basura Y no es que sea yo una persona insegura No es que sea posesivo, pero te prohíbo hablar Sabes a qué me refiero, no lo tengo que explicar No me hagas lo que no quieres que te haga Porque a mí quien me la hace, me la paga Y te juro mi amor, que no desconfío Solo cuido Lo que es mío No es que sea celoso Solo cuido lo que es mío No canto porque sé Canto para desahogarme No es que sea yo un celoso que te quiere controlar No es machismo ni egoísmo, es mi manera de amar Si te mandan flores van a la basura Y no es que sea yo una persona insegura No es que sea posesivo, pero te prohíbo hablar Sabes a qué me refiero Sabes a qué me refiero, no lo tengo que explicar No me hagas lo que no quieres que te haga Porque a mí quien me la hace, me la paga Y te juro mi amor, que no desconfío Solo cuido Lo que es mío Solo cuido Gracias por ver el video.